En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí, hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente hemos escuchado alguna vez la interpretación de que el hecho, el evento de la transfiguración de Jesús a los discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, pues lo que significó fue que les estaba dando un consuelo para que pudieran afrontar lo que venía. Pero realmente ese Evangelio es mucho más profundo todavía. El primer versículo de este relato, si lo tomamos directamente de la Biblia y no de la versión que escuchamos en la celebración de la misa, nos daremos cuenta que dice seis días después. Es una indicación preciosa que nos pone en contexto para que podamos mejor comprender el mensaje de este texto. Seis días después de que Jesús les preguntara quién soy yo para ustedes y además que Pedro le diera la respuesta tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y por último también seis días después de que el mismo Jesús llamara a Pedro Satanás por querer disuadirlo del destino, del camino que tenía que recorrer Jesús en Jerusalén, es decir, el anuncio de su pasión y de su muerte. Otro probable sentido que podemos encontrar también a este número seis de seis días después, pues podemos encontrarlo en la Biblia, ¿verdad? En el Génesis. El sexto día fue cuando Dios creó al hombre y esto pues estaría siendo referencia al hecho de que aquí, cuando uno descubre la naturaleza divina de Jesús, es cuando nace la vida nueva del ser humano, cuando realmente es introducido en el pensamiento de Dios y ahora sí vive una existencia totalmente distinta a la de antes. Dice el Evangelio que Jesús se transfiguró ante sus discípulos Pedro, Santiago y Juan a quienes los había tomado aparte, es decir, les iba a dar una enseñanza profunda, importante, como cuando alguien nos quiere decir algo importante y nos toma aparte, ¿verdad? Nos saca de nuestra situación habitual para que podamos escuchar con más atención y eso es lo que hace Jesús con ellos. Y esto lo subraya también el hecho de que los haya llevado hacia el monte, ¿verdad? Sobre el monte. Porque el monte de Dios, Jesús, más que indicar un lugar en específico, como el Horeb, como el Sinaí o el Tabor, lo que indica es el lugar del encuentro con Dios. Entonces pues, Jesús se transfigura y les muestra cuál es el verdadero destino de aquel que entrega la vida por amor, que es la gloria, la plenitud de la vida humana, una vida bien lograda. Jesús se transfigura ante los discípulos, les muestra su gloria y los introduce en una nueva vida. Y también la vida de los discípulos al contemplar la verdad profunda de Jesús, su identidad real, profunda, también su vida de ellos se ve transformada. Sufre lo que se llama una metamorfosis. Y la invitación para cada uno de nosotros en esta fiesta de la transfiguración del Señor es la misma que a los discípulos. No quedarnos en la llanura, sino más bien vivir nuestra vida, habiendo tenido esa experiencia en el lugar de encuentro con Dios sobre el monte, para poder juzgar con verdad todos los acontecimientos de nuestra vida y de los demás. Una vez que nos dejamos deslumbrar por la gloria que se esconde detrás de la humanidad de Jesús, nuestra vida, nuestra propia humanidad también cambia. Y comenzamos a enfrentar la vida de un modo distinto. Ahora sí seguros de que el destino de aquel que entrega la vida, aunque eso le cueste a veces muchos sufrimientos, el destino va a ser el más deseable de todos, para la vida eterna. Y ya en esta tierra pues se camina con esa certeza y se experimenta el consuelo y la fortaleza que vienen de Dios, la vida en el espíritu. Y eso es lo que nos hace falta muchas veces, cuando miramos a lo mejor después de tantos años de seguir a Jesús, que nuestra vida pareciera o no dar frutos o pareciera una vida desperdiciada, porque vemos que los demás a lo mejor hacen muchas cosas o parece que tienen más éxito o que son más felices que nosotros. En realidad necesitamos de ese tiempo a solas para encontrarnos con Dios y volver a recibir esa revelación de Jesús y sentirnos consolados para poder así seguir caminando. No estamos llamados a quedarnos en esa experiencia como cuando vamos a un retiro o como cuando imaginamos cómo sería un mundo si todos fuéramos como Jesús, que supiésemos amar, perdonar, levantar, consolar a todos los que nos rodean, sino más bien estamos llamados a regresar al mundo, a este mundo donde existen las injusticias, donde hay muchos seres humanos que no conocen a Dios y no han tenido esa experiencia también del verdadero rostro de Jesús, donde a lo mejor tenemos o problemas familiares o problemas económicos o tenemos que enfrentar muchos miedos, ya sean personales o familiares también. Jesús quiere regalarnos esta experiencia, busquemos ese momento propicio para estar a solas con Él y escuchar lo que Él tiene que decirnos porque eso dará realmente fortaleza y entrega en nuestra vida, renovará nuestra vida cristiana, renovará nuestra fe y seguiremos caminando seguros de que esa experiencia del monte nos da la verdadera visión de las cosas de la tierra. Esa experiencia de Cristo de descubrir cuál es el destino de una vida donada por amor, nos ayudará también a tener siempre un mejor discernimiento sobre las cosas de la tierra, sobre cómo enfrentar, sobre qué cosa rechazar y qué cosa aceptar o adoptar en nuestra vida, todo en función de esa meta y de la entrega de esa vida. Para ser discípulos de Jesús necesitamos pues de esta experiencia, sin ella no podremos ser discípulos porque el discípulo pues está llamado también a entregar la vida como Cristo y solamente esta visión del fin último es lo que nos sostendrá en nuestra entrega cotidiana. Paz y bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana. Gracias.